En mi sueño tú estás, sí Eres hidera, oigo tu canto y no hago en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena Eres el mar Eres el mar Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Yo siempre Yo siempre soy amándome Están bien Tengo que negar a imaginar Que mi amor te vas a sufrir Que te amo Pintores de papel Mientras tú también Mientras tú también No puedes hacer Siento que eres tú Después de cinco minutos Vuelas a la espalda Sin nadarme Sin tocarme algo dentro Sin yo En tus ojos Ya se atardeó mi vida De mi amor Estos días Hasta un lado me enseñaron Que es verdad No hay tiempo de que dominar Siento algo Tanto fútbol que no tiene explicación No hay razón y no En mi corazón Me tranquilo Tanto fútbol que no tiene explicación En tus ojos No hay razón 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 Vuelas a la espalda No hay razón ¡Suscríbete!